Paso número 12, trapear con el flat mop. Para este paso vamos a usar un flat mop handle, un mop head o mop pad y un trapo de microfibra de limpieza general. Posicionamos el mop head en la parte inferior del marco del flat mop. Asegúrate de que quede bien sujeto y centrado. Es muy importante que el marco del flat mop quede dentro del mop head para evitar rayar y dañar las paredes. Iniciamos por los baños, nos aseguramos de que el piso esté seco, que todas las superficies queden bien hechas y que no haya marcas de agua ni residuo de químico o sucio. En caso de que algo no esté bien, lo corregimos con el trapo de microfibra. Posicionamos el flat mop a un extremo del piso. Lo movemos suave y rápidamente, de izquierda a derecha mientras retrocedemos. Devolvemos los objetos a su lugar. Asegúrate de que no queden pelos ni polvo en el piso. Antes de salir, ponemos los tapetes en el piso y las toallas a su lugar. Apagamos la luz y cerramos la puerta. Continuamos con el resto de la casa. Desde adentro hacia afuera, de arriba de la casa hacia abajo, incluyendo el comedor, debajo de la mesa y devolvemos las sillas a su lugar. Seguimos con la cocina, la sala, los pasillos. Recuerda organizar los tapetes en cada área y simultáneamente revisamos que todas las áreas estén bien hechas. Apagamos las luces de las áreas que vamos terminando. Seguimos con unas escaleras, los cuartos, incluyendo debajo de las camas, estudio u oficina y debajo de los escritorios. Finalizamos con la lavandería y revisamos que el lavadero esté limpio y seco. Hasta llegar a la entrada de la casa. Recogemos cualquier residuo de sucio con el trapo de microfibra. Ponemos el tapete, apagamos las luces. En caso de que la casa tenga alarma, la activamos y al salir cerramos con seguro la puerta principal.